Buenas tardes, colegas asambleístas. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Conectividad y alfabetización digital. Ese es, de hecho, el propósito declarado dentro de este proyecto de ley que nos encontramos en este momento debatiendo. Es sumamente importante abordarlo porque ya hemos escuchado de parte de la ponente el detalle de aquellas cifras que, lamentablemente, el país todavía exhibe y que son importantes en materia de conectividad y transformación digital. También es de relevancia mencionar que el propósito de la ley de transformación digital recientemente aprobada por este pleno y, además, ya en vigencia desde hace algunas semanas en el país, también tenía por propósito este objetivo. Este objetivo, es decir, también buscaba garantizar el acceso a la conectividad y aportar a la alfabetización digital, principalmente en las zonas urbanos marginales, zonas también rurales, es decir, ambas con todavía pendientes de desarrollo. Voy a referirme únicamente a un par de cifras aquí porque ya han sido expuestas en este pleno y que están contenidas dentro del informe, por eso es también importante recalcarlas en este sentido. Entre el 2019 y el 2020 en el sector rural, la brecha digital se disminuyó en cuatro puntos porcentuales, del 20 al 16,8 y en la zona urbana del 7,8 al 7,5. Si bien podrían no sonar realmente como significativas, estamos hablando en este caso de miles de hogares ecuatorianos y, por lo tanto, también de miles de personas y, en ese sentido, pues, toman relevancia las cifras como tal. Otro punto también importante para hablar de conectividad es el equipamiento tecnológico. Por eso es también relevante mencionar que entre el 2019 y el 2020 aumentó este del 23.3% al 25.3% con relación a las computadoras de escritorio y el uso de computadoras portátiles también en una cifra similar. Una vez que estas cifras sean actualizadas, pues, será sumamente interesante poder irlas siguiendo, irlas compartiendo con el resto de los colegas. Nos sirven en este momento como punto de partida para aquello que busca esta ley. Con relación a los artículos 14 y 16, propondré dentro de la mesa que sigamos trabajando para hacer mucho más claro el texto propuesto, porque estamos hablando aquí, al inicio había una propuesta, de hecho, de declarar este objetivo como derecho. No podemos desde una mesa legislativa tomarnos esa atribución toda vez que esto requiere una reforma constitucional y, de hecho, pues, más bien un cambio total de la Constitución. Por lo tanto, es importante que se entiendan no como derechos en sí, sino como extensiones o aplicaciones de los derechos que ya existen y que están consagrados dentro de la Constitución. También expreso inquietudes con relación al artículo 20 en particular, que solicito, señor presidente, que por secretaría se autorice la lectura de la propuesta del artículo 20 contenido dentro de este proyecto de ley. Proceda, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedemos a la lectura del artículo 20 del texto de ley aparejado al informe de primer debate del proyecto de ley que se discute al momento. El artículo 20 manifiesta lo siguiente. Reforma es el artículo 39.1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones por el siguiente texto, entre comillas, ART 39.1, reducción de la brecha digital, agregada por artículo 47, ley del Registro Oficial 111 de 31 de diciembre de 2019, reformada por artículo 129 de la Ley 587 de 2021. El Estado promoverá, a través del ente rector en telecomunicaciones, proyectos para la reducción de brecha digital y que promuevan la conectividad, especialmente en zonas rurales marginales y fronterizas. Con la finalidad de reducir la brecha digital, garantizar el servicio universal y la modernización del Estado a través del crecimiento tecnológico, los prestadores de servicios de telecomunicaciones y servicios de suscripción podrán pagar hasta el 50% de los valores correspondientes, tarifas de uso del espectro radioeléctrico y contribución del 1% sobre los ingresos facturados y percibidos a los que refiere esta ley. Por medio de la implementación de proyectos de prioridad nacional, preferentemente destinados a mejorar la conectividad en áreas rurales, urbanos marginales y zonas fronterizas, que serán determinados y valorados por el ente rector de las telecomunicaciones. En estos casos, se requerirá dictamen favorable de sostenibilidad fiscal emitido por el ente rector de las finanzas públicas. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones será la encargada del control y la fiscalización del cumplimiento de dichas obligaciones de hacer, conforme el reglamento que se emita para el efecto. Las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones a internet, en coordinación con el órgano rector del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, la Autoridad Nacional de Educación y la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación, financiarán proyectos que permitan la conectividad de las instituciones del sistema de educación pública, así como las instituciones de educación superior públicas, principalmente las ubicadas en los sectores fronterizos y rurales. Hasta ahí el artículo 20 del proyecto de ley propuesto. Gracias, señor secretario. Señor presidente, aquí es importante. Anotar este hecho. El artículo 39.1 nació con varias limitaciones de origen, por lo tanto, no ha sido realmente aplicable, como dice la ley, como debió haber sido, de hecho. Entonces, es importante que esta propuesta que se está haciendo siga trabajándose, siga perfeccionándose, y cuente en este sentido con las definiciones que aquí se le han dado, no solo que requerirá el dictamen correspondiente de parte del Ministerio de Finanzas, sino que además también asigna aquí ya un responsable, que en este sentido sería la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. Aún así, creo que va a ser muy importante dentro de las sesiones correspondientes a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, que se cuente también con el criterio de SEMPLADES. Y nuevamente recojamos también el criterio del Ministerio de Finanzas. Es verdad que estos fondos existían, es verdad que podrían haberse liquidado y no se lo ha hecho, por lo tanto, va a ser importante realizar ese seguimiento. No se puede tampoco sostener que por el hecho de pasar por la caja fiscal, pues, estos quedan absolutamente perdidos y sin posibilidad de seguimiento. Creo que va a ser, creo que en general este es un proyecto que requiere esta discusión sumamente positiva, puntual, bastante corto, podríamos decir, en número de artículos, pero en la posibilidad real de aportar a lo que ya esta Asamblea logró darle al país como marco normativo dentro de la Ley de Transformación Digital. Gracias.